Hola, bienvenidos una semana más a mi canal. Quiero daros las gracias una semana más por estar ahí, porque cada día somos más y hoy estamos de celebración. Esta semana hemos llegado a superar los 20.000 seguidores. Yo la verdad que cuando empecé esta aventura en YouTube nunca pensé que fuéramos a ser tantos, pero estoy encantada. Así que hoy vamos a celebrarlo con una receta muy especial. Es un pumpkin cheesecake o una tarta de queso con calabaza. Os aviso que la receta lleva bastante calabaza asada, así que si no te sientes cómodo o no te gusta tanto el sabor, puedes reducir un poco las cantidades. Como siempre va a ser sin gluten, va a ser apta para un estilo de vida bajo en carbohidratos y además va a ser sin azúcar. Así que remángate que empezamos. Lo primero que te recomiendo hacer es tener preparados todos los ingredientes. Son muchos y están todos listados en la cajita de descripción abajo, así que prepáralos y tenlos todos listos porque empezamos. Lo que tenemos que hacer es forrar un molde a ser posible desmontable, como este que veis aquí, y lo forraremos la parte de abajo con un papel para que no se nos pegue. Bien, vamos ahora a hacer la base. Como os comento en el blog, he utilizado harina de almendra, pero la he tostado. Lo mezclamos con un poquito de eritritol, esto es totalmente opcional, y con mantequilla derretida. Lo vamos a mezclar primero con una cuchara y enseguida vais a ver como ya incluso con la mano le doy forma y queremos que tenga una textura arenosa, que veamos como eso, que nos recuerde a una arena como un poco mojada. Ya tenemos la textura que buscamos, veis, está como arenoso, entonces vamos a pasar a forrar la base de nuestro molde. Simplemente con un poquito de paciencia vamos a ir aplanándonos con los dedos, con la palma de la mano, hasta que tengamos toda la superficie cubierta, y sí es importante que nos vayamos arrimando a los bordes y que suba un poquito en el borde. Esto va a hacer que cuando echemos el líquido no se nos salga. Entonces, como veis aquí, me voy acercando al borde y voy haciendo con el dedo, presionando para que suba un poquito y quede como un pequeño bordecito. Estupendo, ya lo tenemos, lo podemos hornear a 170 durante 5 minutos. Nos ponemos con la parte de la tarta de queso. Para ello tenemos que batir el queso de untar o filadelfia con el eritritol. Todas las cantidades están abajo. Echamos la esencia de vainilla y podríamos echar ahora también el yogur o echarlo después. Como veis estoy utilizando una espátula para batir que tiene una lengua de silicona. Si no la tienes no pasa nada, puedes batir con cualquiera e ir parando la máquina y moviéndolo con una espátula para asegurarte que quede bien integrado, que no quede por ahí restos sin batir, tanto de queso como de azúcar. Ahora vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno. Yo los rompo primero en un cuenquito para asegurarme que no he hecho en la masa ninguna cáscara. Lo vamos incorporando y aquí es importante no sobre batir, así que vamos batiendo hasta que se ve incorporado el huevo y con eso es suficiente, pero no hay que pasarse de batir. Por último voy a añadir el yogur. 125 gramos, un yogur griego. Podría ser también un yogur de coco, algo que sea bien cremoso, porque lo estamos sustituyendo por parte del queso crema, así que queremos que tenga suficiente materia grasa. Terminamos de batir, con la espátula nos aseguramos de que no quede ninguna zona sin mezclar abajo y esto lo tenemos hecho y reservamos. Vamos a ir con el siguiente paso que es el puré de calabaza. El puré de calabaza le vamos a añadir algunas especias que las tenéis listadas abajo. Lo vamos a ir mezclando, un poquito de eritritol para que tenga un pequeño toque dulce, pero no es mucho, son 25 o 30 gramos. Y te recomiendo que el puré de calabaza, que la calabaza lo hagas al vapor, para que no coja nada de líquidos. Esto lo vamos a mezclar bien y ahora este paso es importante mezclarlo bien y le vamos a añadir un tercio de taza, que más o menos van a ser unas 5 cucharadas, de la crema o de la mezcla de queso. Esto va a hacer que tenga una textura un poquito más líquida, porque si no veis que está demasiado espeso y nos va a ayudar luego a la hora de integrarlo. Estupendo, pues ahora solo nos queda montar la tarta. Vamos a echar primero la mezcla de queso crema, lo vamos a distribuir por todo el fondo. Ya hemos horneado la base, simplemente han sido 5 minutitos para que coja un poquito de cuerpo. Y ahora vamos a añadir el puré de calabaza. Lo vamos a hacer a cucharadas, como veis en el vídeo, hasta que tengamos todo. No voy a poner esta parte, veis, ya lo tenemos. Y ahora con cuidado, con un cuchillo, sin llegar a la parte de abajo del todo, vamos a ir haciendo como unas pequeñas espirales para mezclarlo un poco. Pero tampoco queremos mezclar del todo, simplemente queremos que se funda por algunas zonas la mezcla. Así que ya lo podemos llevar al horno a 170 grados durante una hora. Vamos a hacer unas nueces pacanas caramelizadas. Voy a utilizar el tritol dorado, un poquito de mantequilla y canela. Vamos a echar las nueces pacanas cortaditas en trocitos y lo vamos a tostar a fuego lento. Cuando lo dejemos enfriar, veremos que ha cristalizado, se queda así durito, lo vamos rompiendo en trocitos y ya lo tenemos perfecto, listo para utilizar. No te pierdas la receta de mañana que te enseño cómo usar estas nueces pacanas caramelizadas. Ya tenemos listo nuestra cheesecake de calabaza, sin azúcar, sin gluten. Mirad qué rico y las pacanas caramelizadas por arriba le dan un sabor espectacular. No olvides darle like si te ha gustado. Gracias. Gracias.